Música Ay va por Dios Por Dios que ahora yo le rinco Quienes decirle que fue Que todo el que grite Esto es el niño perdido Y me arruinco y me arruinco Pa' que vean como le rinco Ay 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 Ay, poisson, morir yo le rinco Ay ay, poisson, morir yo le rinco Ay 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 Ya verán, como todos los queremos Ay, no he perdido Como te sigo, no he perdido ¿Se va con el chino? ¿Dónde andó bien conmigo, mi novio? Nadie se enamora de él, pero de eso nada tengo Se me enamoró, pero con suerte Que si me salgo un paño no me dejo de muerte ¡Aguerirá! Ay, mamá, por Dios Dios, que me recorrejo Que me suena la tambora Que me toquen el que diste Después de yo perdido Y el último al carrito Que vean como lo rico ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios ¿Dónde es el marejón? Ay, mamá, por Dios Soy de los cigarros ¿Dónde se rompen las olas? ¿Será que no es sola? Que no tenga marido No sé con lo metido Porque resulte la bola ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios Dios, que borracho le indó Que me siga la tambora Que me toquen el que diste Que se rica perdido Y por último al carrito Pa' que vean como le trinco ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios Y ya se reventa el colú